desde el punto de vista ideológico. A esta hora se discuten distintas propuestas para mejorar la convivencia del barrio Casavalle. Diego Martini nos cuenta. Adelante, Diego. Así es, compañero, buenas tardes. Nos encontramos en lo que era la Facultad de Veterinaria acá sobre Luis Alberto Guerrera, en un espacio que hay destinado a poder trabajar sobre distintos temas. Y en este caso se está desarrollando un conversatorio que es hoy y mañana viernes, que está desde temprano, donde se comparten experiencias de la zona de Casavalle. Se llama Convive Casavalle y se tratan de diversos temas, no solo de seguridad, sino también de educación, sino también de vivienda, y se están compartiendo y ahora esta etapa está terminando el día de hoy. Se están realizando diversas preguntas de los presentes y están siendo respondidas. Para hablar de esto estamos con Arlen, de la Organización San Vicente. Gracias por estos minutos. Bueno, un poco, ¿cuál es la experiencia de ustedes? Hola, buenas noches. Yo trabajo en la Organización San Vicente, en la obra Padre Cacho, y bueno, nosotros estamos participando de este encuentro, un encuentro importante para el barrio, para la zona, donde nos encontramos, bueno, muchas organizaciones, colectivos, trabajadores del barrio y vecinos en torno a diferentes temáticas que, bueno, que son hoy en día las temáticas con el barrio, bueno, se vienen trabajando, son temáticas que se vienen con preocupaciones, desafíos y demás. ¿Cuáles son esas temáticas que más preocupan a los vecinos y vecinas? Bueno, la temática más importante en Casa Valle hoy es el tema de la seguridad, que atraviesa las otras temáticas que tienen que ver con educación, empleo, hábitat, salud mental, bueno, pero hay diferentes temáticas que vienen siendo también importantes, como el tema de educación, como el tema de la necesidad de empleo, de oportunidades laborales, de la necesidad de, bueno, de mejorar todo lo que tiene que ver con el hábitat, las soluciones habitacionales del barrio, los servicios, bueno, por allá. El saneamiento también, he escuchado por ahí que se ha hablado. Sí, también el tema del saneamiento es algo importante, el tema de mejora, por ejemplo, de, bueno, de acercar más servicios a la zona, servicios en general, sí, de saneamiento, pero puede tener también que ver con algunas mejoras de los accesos a los asentamientos, a las casas, a las viviendas, veredas, bueno, todo eso que tiene que ver con las mejoras de infraestructura también. Muchas gracias. De nada, gracias. Ahí, ahora vamos a ver en márgenes de nuestro compañero, Eric Lima, que está hablando en este momento de Emilia Vizcardi, especialista en temas de seguridad, a quien siempre solemos consultar, así que la escuchamos un poco. con un proceso en que el niño transita con seguridad el camino a la escuela, entonces, claro que lo primero que hacemos es querer suspender eso y no, pero bueno, ahí un poco los dilemas que estamos enfrentando. Gracias. 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 Gracias.